¿Cuáles son los que faltan? Ahora tenemos que ofrecerle a los que se quedaron una carrera salarial mejor, tenemos que recategorizar los sueldos, tenemos que plantearle también a los alcaldes que tienen que iniciar ellos un proceso de mejora de las condiciones laborales de los municipios. Hay municipios como Saltillo y como Torreón donde los sueldos de los policías municipales son muy competitivos, pero tenemos otros municipios donde ganan el 20% de lo que ganan acá y eso obviamente es un reto para que alguien con el perfil que estamos buscando se incorpore a la policía. Con la imagen de Carlos Hernández para RCG informó Enrique Hurtado.